¡Suscríbete al canal! Y ya está, no he hecho nada más, fuera de cámaras creo Bueno, me he cargado unos cuantos Por ahora no me interesa ninguna armadura Y ya está Hoy vamos a hacer, como veis en el título, vamos a hacer la misión de los Galayaka Y después ya iremos a por el siguiente monstruo que ya tengo El Draco Anciano, ya tengo esto al máximo Aquí está, desconocido, aún no me lo he encontrado Y ya está El experto Lina, a ver qué dice Se han visto carabatos Galayaka de todas las regiones del continente No me importa donde los encuentres, pero trame 10 carabatos para estudiarlos Dirige una expedición a cada región y busca con denuedo Y estoy seguro, por mi espada chepuda, de que los encontraras Vale Como esto no te indica en ningún sitio donde está Y tampoco es que quiero... Y también quiero enseñarlo Porque si no estaríamos todo el rato buscando y sería la hostia Lo he buscado por internet Lo he buscado por internet Y lo tengo aquí en el móvil Lo estoy mirando en Elite Guías Que son unos máquinas No sé cuánta gente tendrá esto No sé Pero bueno, a ver Tenemos que ir al Valle Putre Pacto Primero Bueno, primero No sé si tenemos que ir primero aquí Pero bueno, a ver Tengo que ir a la zona 15 Supongo que de aquí llegaré antes Supongo que desde ahí llegaré antes No vamos a pararnos a luchar contra ningún monstruo Vamos a hacer directamente esto Que se supone que nos darán Con todo esto nos darán el último Cachivache Que no sé ni para qué era No me acuerdo ahora No me acuerdo qué cachivache es Ahora lo miraremos Cuando lo hagamos Es que tenemos que ir por un montón de sitios Bueno, por todos Menos el lecho de los ancianos A los otros cuatro sitios hay que ir A ver Valle Putre Pacto A la cueva indicada en la zona 15 Nada más entrar Verás el primer rastro Luego coger la izquierda Sube por dios Y encontrás otros dos más Coño, ¿hay tres aquí? ¿En la misma zona? En la zona 15 De la cueva de la zona 15 Vale A ver Vamos a comer Para tener la resistencia Al máximo Y poder correr más Vale A ver ¿Qué más? Aquí 15 Estamos aquí Abajo del toro Pues Le pongo esto aquí Y al Vamos para allá Vamos para allá ¿O dogarón? Hostias Vale Esto me viene de lujo Para examinar al otro Lo tengo al máximo ya Casi Carne contaminada Vieja Madre mía ¿Qué bicho será? Para tirar carne contaminada Dragón anciano Y aquí estoy aquí Molaría llenar esto Y así yo lo tengo lleno Antes de irnos Buscamos Buscamos A ver Ya me he llegado Esto es Uno, ¿no? Garbato galayac Galayalaca Tenemos uno Y he dicho Que hay dos más por aquí ¿No? Ha dicho Subiendo No sé dónde A ver Que lo miro otra vez Esa te voy a la indicada Nada más entrar Para ese primer rastro Luego gira a la izquierda Sube por el bordillo Gira a la izquierda Ah, por aquí A ver Explicamos esto Ya que estamos Se supone que por aquí Habrán dos más ¿No? Ahí está uno Y ahí otro Vale Pues supuestamente Es ir a donde están los gatos En cada zona Imagino Imagino Vale, pues ya tenemos Tres de estos En la zona 3 Nivel 3 De esta misma región Encontrás Otros dos rastros Junto A un grupo de galayalaca Zona 3 Zona 3 Nivel 3 Eh, ¿dónde está la zona 3? Aquí Zona 3 Nivel 3 Ah, de esto Vale, zona 3 Pues vamos aquí Yo que sé Vale, 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 vale A ver si tengo suerte Me sale Lo del dragón anciano Y ya lo tengo subido Para el siguiente vídeo Quiero hacer un dragón anciano Por vídeo Aparte de que estamos Haciendo cositas He escuchado un grito Que flipas No sé quién está gritando Vale, supuestamente Es por aquí ¿No? Ahí está Lo callalaca ¿Tiene que estar por aquí ¿O qué? ¿Esto qué es? Ah, no Esto es del Rodavan Cá un tomate No sé qué va a soltar ¿Esto? No Ah, no Esto es del Rodavan A ver Supuestamente Tiene que estar por aquí Antes que mire Me cago en todo De este me he reencontrado Otro dos rastros Junto a un grupo De gallalaca Coño, tenía que estar Aquí en medio Aquí está Oh, azul Y allí está el otro Aquí está el otro Ya tenemos cinco Eh, a la Huella Huella se ha puesto Para allá A ver si me indica No, no No veo ni una huella Me tiro por aquí A ver si encuentro alguna huella Desde aquí No he encontrado nada Vale, pues vámonos Eh, a ver Espero que no me peguen Tenemos que ir a la siguiente zona Que es Al yermo de agujas Encontrarse uno Por la zona siete Yermo de agujas ¿Dónde está? Eh, aquí A la zona siete Pues voy al seis ¿Qué está pasando ahí? Coño El dobarón Que se llama el de Yara Como Ahora lo estamos viendo Cómo se lo lleva Dragonita Ah, mira Lo tengo casi Un pelín No Me gustaría hacerme armaduras Pero es que No tienen más nivel Que el mío O sea, es que no tienen más nivel Como aún no puedo subir Las de nivel Pues la mía es mejor Y me cago en todo La verdad Y es que tampoco hay ninguna Que me llame la atención En las habilidades Es que yo creo que está De base a horror Todo esto de Que no te rebote Los ataques Pero bueno Hay algunas Que sí que me llaman la atención Ya veremos Si farme o qué En la zona siete Y también En la zona tres De esta misma región Vale Zona siete Y zona tres La zona tres Donde están los gallalacas Que encontramos la primera vez Creo que es la primera vez Que los vi Cuando luchamos contra La relación rosa Esa zona es Creo Va a la zona siete Se me queda Lo de que comió De lujo Se me queda Lo de que comió Dale, dale, dale Uy va Hay trabajo de campo Trabajo de campo Trabajo de campo Hay que conseguir esferitas Esferitas Vale, pues ahí está La zona siete Vamos para allá A ver, aquí está La zona de los gallalacas Tiene que estar por aquí ¿No? ¿Dónde está? Aquí está ¿Estos me atacan? Vale, no me atacan Vamos a la zona tres La zona tres estaba aquí Por aquí Llego antes Desde aquí Llego antes Desde aquí Llego antes Parece ser Creo que tenía ¿Eso qué es? Creo que tenía No, no tenía Ninguna misión De De setas Está por allí ¿No? Hace algo Uy, tío ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto que se ha puesto Como blanco todo? Vale, pues ya me ha llegado Hasta aquí Abajo a la derecha La zona de los gallalacas Una rafian Buenísimo Espectáculo Tiene que estar ahí ¿Dónde está? A lo mejor no lo veo Ah, está aquí Vale Vale, ya tenemos siete ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Esto lo he hecho buscado O viejo? ¿No? Estoy ¡Qué susto, tío! A ver, ¿por qué me atacáis? Si no, se ha tragado ¿Esto qué es? La de la rafia Vale Pues paso de coger eso Porque ya lo tengo al máximo No me ataques, eh Que no te atacamos A ver Vale, pues ya tenemos Los dos de esta zona Ahora tenemos que ir Al bosque primigenio ¿Puede ser? Sí Eh, a ver Viajar al bosque primigenio Encontrarás uno En la zona cinco Uno en la zona cinco Yo qué sé aquí Yo qué sé Yo qué sé Estamos yendo más rápido Lo que pensaba, eh Vale, no cogio nada Uy, casi guardo Casi guardo Y la lío Vale Tenemos que ir Uno en la zona cinco Y otro en la zona quince Nivel dos Vale Perfecto Zona cinco Zona cinco Hostia, pues Lo he hecho mal Tenía que haberme ido A la zona A otro campamento Que está más cerca Me cago en todo Bueno, da igual Como podemos sustraerlo Otra vez que queramos No pasa nada Lo bueno es esto Las zonas de carga Pero bueno Después ya Reventamos a un trego anciano Y se queda un vídeo De lujo A ver Ahora zona cinco Que está aquí Vamos para allá Es que se va súper rápido Estoy escuchando Por aquí Otra raza A ver Supuestamente Está por aquí ¿Qué tienes este? Ah, la raza Vale, vale A ver Tiene que estar por aquí Ahí está Garabato ¿Esto qué es? Tobe Kadachi Tobe Kadachi azul Esta prueba Es completamente distinta De las otras Que hemos visto Nivel de peligro ¿Qué cojones? No me jodas Que hay otro nivel Aparte del rango alto ¿Qué me estás contando? ¿Hay otro nivel Aparte del rango alto? ¿Qué me estás contando? Bueno, a ver Siguiente zona Zona quince Nivel dos Zona quince Zona quince Nivel dos Zona quince Aquí está No sé dónde está Esto Pero bueno Vamos para allá Vamos aquí Primero Que desde aquí Parece que ya Aguas antes Ya le pongo esto Yo que sé A Aquí A esta trampa Tú que ese Tío La zona quince Venga Vamos para allá Ya puedo volver a comer Interesante Interesante Vale Supuestamente está por aquí ¿No? ¿La trampa? ¿Cuál es la trampa? Aquí No recuerdo Hostia, aquí hay una trampa Acabo de entrar ¿Será eso? ¿Que se estampea en ese árbol? Yo que sí A ver ¿Dónde está? Hostias Es que no lo veo muy bien Tiene que estar creo que en estos árboles ¿No? ¿Puede ser? Si hay como una imagen Y parece como árboles Puede ser por allí En estos árboles ¿Este? ¿O este? ¿O este? Yo no veo No veo nada, eh A lo mejor está más para abajo Ahí, ahí Tiene que ser ahí Segurísimo ¿No? En este árbol Ahí está Vale Pues ahora tenemos Mujerino Ya tenemos nueve Sí De lujo Nos queda uno Que está en los ultimlanos coralinos Y... Dirígete al punto indicado En la zona doce Nivel tres Vale Altimlanos coralinos Zona doce Zona doce Nivel tres Zona doce Nivel tres Monstruos ¿Se ha cargado alguien este? Mi reventado Creo que se ha cargado alguien Zona doce Nivel tres Pues ya con esto Ya lo tendríamos, eh Con esto ya lo tendríamos Y después tenemos que volver a hablar con el lineal El experto lineal Lichibichos Es lo que es Lichibichos Estas larvas ricas en nutrientes Pueden elegirse Para reducir A la mitad del consumo de resistencia Ah, vale Estos son los bichos que encuentro por ahí Especies grandes Muchas especies tienen especímenes grandes Es que tienen un tamaño normal Sus efectos son más poderosos al usarlos como objetos Y traigan más puntos de investigación Vale Ha dicho Zona doce Nivel tres Aquí Zona doce Aquí tiene que estar Imagino Pues vamos aquí ¿Dónde está la trampa esta? Vamos para allá Ah, está aquí Pero estamos a nivel tres ya Ah, sí Hostias A ver La imagen Vale Supuestamente está aquí En esta piedrecita Más o menos Por ahí Más o menos Aquí No me comente A lo mejor es ahí abajo Ahí sale El viajo En la zona de corriente Aquí No debe estar Los gallalacas Un poco más para adelante Uy, pero aquí hay otro Vale Pues parece que hay más Hay más de diez Bueno, esto lo he cogido por coger Bueno, le llena Me voy para acá Para que no me empiece un combate Y nos vamos A casita A ver ¿Qué me dice el lineal? Quiero tener ya Todos los cachivaches Me lo equipo Y lo sube a nivel diez Y ya los tengo todos A nivel diez A ver Ah, que nos dan otra misión Qué cabrones Vale Tenemos que hacer Tengo a gallalaca Dos Descubre el poblado Gallalaca Ah, ¿de dónde encontré El Amigos ¿De dónde encontré El sitio ese En En el hecho de los ancianos Que no había nadie Vale Los buscatrufos Han vuelto Submisión completada ¿Cuál he hecho yo? Ah, tienes rastro Callalaca Vale Pues ahora Ahora iré a por Los buscatrufos Si me acuerdo Que por cierto Que hice una misión Esta de De esto Y no ha hablado Vamos a hablar con estos Ya que estoy aquí Ahora Muy agradecido Vaya, vaya Es como un saboso De carabatos Por mi parte Estoy progresando Con el idioma Gallalaca Los carabatos Indica que los gallacas Se congregan Por la noche En el lecho de los ancianos Sí, todas las noches Al parecer Eso solo puede significar Que viven cerca del lugar ¿Te importaría Escoltarme por aquí? Tenemos una idea Aproximada De dónde buscar Así que te veré allí Y podremos seguir juntos Desde ese punto Cuando quieras Dirige una expedición Al lecho de los ancianos Allí me encontrás Por mis conyunturas Agarrotatas Adelante, cazador El entendimiento intercultural Ahí estamos Vale Pues vamos a hablar con estos Vamos a hablar con aquel Que lo tendría que haber hecho En la parte anterior Pero bueno No está mal Eres increíble, cazador Has hecho progresar Nuestro estudio Sobre Kusala Daora Y te has asegurado De que todo el mundo Esté a salvo de Nastera ¿Cómo lo haces? ¿De dónde sacas la fuerza? Me cuesta comprenderlo Te lo aseguro En fin Te has ocupado bien De ese Kusala Daora Y por supuesto Que gracias por mantener A todos a salvo Esto tiene que haberlo hablado En el capítulo Me cago en todo Bueno Antes de subir Antes de subir Vamos a ir A por los buscatrufos Y así los envío Tranquilamente A ver A ver Va bien, eh Esto naturalmente No Maldrágora Cuerza de Vespoy Tela siniestra Bueno No me han dado Cuerza buena, eh Este A ver ¿Dónde lo enviamos? Hostia A por Baselgeus Si le puedo enviar A por Baselgeus Creo que sería Lo mejor Aquí está Baselgeus Y Bukei Bukei Vale, pues creo que Voy a hacer este ¿Eh? Baselgeus Ah, no Este no es Este Este Baselgeus Y Bukei Bukei Mira, está Para que me de Objetitos Del Baselgeus Aunque sean pocos Mira, están Vale Dicen que me tengo Que llevar el manto De confrante Y siempre lo llevo encima Así que no problema Dice Que tengo que ir por la noche Es verdad Que ha dicho que es por la noche Que hago en todo Para una vez que quiero ir Ya de noche, tío Y no es de noche Bueno, yo que sé Forca Miraremos a ver Que pasa A ver que manto Me da Porque me da Un manto Digo yo Bueno, esta misión Es la que nos dio De matar a Razzalos Rojo Y el azul Razzalos normal Y el azul Que tampoco era tan difícil ¿Verdad? Sí Gracias que he conseguido Encompetar la reventa Especializada ¿Qué me das? Manto de desafíos ¿Qué es esto? Manto de desafíos Manto de desafíos Desafíos Los monstruos Se sentirán más atraídos Por ti Y te traerán más El efecto se cuesta Ser bien Ah, bueno Esto lo puedes utilizar Para salvar a alguno ¿No? Cuando estás en la mierda Si estás jugando Muy tu jugador Y están pegándole a uno Pues te pones eso Y que venga por ti Y ha tomado por saco Digo yo, ¿no? Supongo que será eso Me imagino que será Para eso Para salvar a la gente Vale ¿Qué voy a hacer yo? O O también puede utilizarse No estoy seguro Que cuando se escapan Si te lo pones A lo mejor no se van ¿Puede ser? Ya no lo sé No lo sé Probarlo Porque la verdad es que A mí no me llama la atención Vale Tenemos que ir al lecho De los ancianos Pero De noche Se deberíamos ir de noche Y ahora es de día Podríamos ir a uno de estos Para que Mientras Y hacemos por ejemplo Experto en pesca O Bueno, como había hecho Un experto en pesca Voy a hacer este Vamos a ir a Pauna local Aquí mismo Mientras que se dé de noche Tenemos que hacer algo Por cierto Siempre No lo indican En ningún sitio En qué zonas Están hechas Las misiones Estas De la pesca Y de la fauna local Creo que son En todos los sitios Igual Creo que es la mía misión O sea, por ejemplo Si vas La primera vez que te encuentras Con la fauna local Creo que te piden Siempre el mismo Creo No estoy seguro O a lo mejor En cada zona Te piden Algo en concreto No tengo ni idea La verdad Porque creo que Aquí en el ETQA Creo que no te dicen nada O no lo he mirado La verdad es que no lo he mirado Sinceramente no lo he mirado Pero Creo que no te lo dicen Las misiones esas Creo que no te lo dicen Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer Lo primero Vale, tenemos que ir a por La verdad es que podría haber ido Al Valle Putrefacto Y ya de paso Subir aquí A ver, ¿dónde está? ¿Y la experta de fauna local? ¿Por qué no me sale? ¿Qué está pasando? No me sale Ah, vale Ya, este me sale Abajo a la izquierda No veía la exclamación ¿Dónde está? Ahí Coño Que no la veía, tío Vamos por allá A ver A ver ¿Qué me pide? Ni mientras Porque salga de noche Los Kallalaka Madre mía Si me hago amigo De los Kallalaka ¿Me atacarán estos? O sea Supongo que me Supongo que me haré amigo De ellos en el valle Este de los ancianos En el lecho Mejor dicho Hostias A ver, ¿dónde están? Por allí Me tengo que tirar por allí ¿Aquí a la derecha? Ahí está Hola, gracias por tu ayuda Sí, a ver ¿Qué misión me das? Cállate ¿Gorgoseas? ¿Qué me estás contando? Tres gorgoseas Bueno, esto es fácil Se me ha cambiado esto, tío No entiendo ¿Cómo se ¿Cómo se configura esto? Que alguien me lo diga, por favor Gorgoseas Pues no sé si están por aquí cerca Por aquí cerca no hay gorgoseas En la primera zona Ahora vamos Ahora vamos a la primera zona Anda Que es más rápido A ver Que las gorgoseas son Las conseguí capturar Para la misión esa Que te dan Su casco Hostias ¿Qué tal? Que te dan su casco Y... Y ahora ya sé Cómo se capturan Ya Son tres Así que Si tengo su... Ya son estos Cuño No quería hacer esto Quería hacer esto Uy va, que está aquí Una Que por cierto Si haces esto A veces suelta un cuerno A veces suelta el cuerno A los kelvis Bueno, a ver Vale, ya tenemos dos Es más que se esconde los demás Pero bueno, en esta zona Hay un montón A ver si me da Suelta Suelta el cuerno Suelta el cuerno No suelta el cuerno Fuck He fallado Es que le di a uno sin querer ¿Sabes? Y me suelto el cuerno Aquí está Venga, venga, venga El último Vale Ya lo tenemos Ahora nos darán un... ¿Cómo se dice? Un... Un ingrediente para la cantina Joder Vale, pues... Vamos a ver Aquí parece que se queda El experto en línea Para siempre ya Porque hay una visión Vamos al valle Putrefacto Aquí mismo Y hacemos Otra fauna local Y... No parece ser Que la fauna local Eh... Bueno, no sé Yo qué sé La fauna local Las visiones de la fauna local Las dan en esa zona Lo otro no Lo de la pesca Supongo que también Pero claro No te indica Dónde tienes que pescar ¿Sabes? Tienes que encontrarlo tú Bueno, pues este vídeo Es bastante Tranquilito No sé cuánto Cuánto llevo de vídeo Pero bueno Vamos a hacer esto Y después matamos al Al dragon anciano Vamos a hacer esto Y me voy ya al lecho Me voy ya al lecho Porque se está a punto De hacerse de noche Digo yo Y como se llega de noche Ahora me voy a cagar en todo Vale Parece que es de tía ¿No? Sí A ver ¿Dónde está? Aquí Ah Supongo que está arriba Supongo que está arriba Y a ver si tengo suerte Y... Me sale una zona Para Investigar azul Y si no pues la busco Y así ya lo tengo para Esquive perfecto 10-100 A ver Estoy mirando a ver si veo algo azul Sí Muy bien ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Carrañas ¿Qué es eso? Carrañas ¿Qué me estás contando? A ver si no puedo hacerla No la hago ¿Sabes? Pero Carrañas Creo que eran arañas No estoy seguro A ver Eh Eh No tengo que cazar Bestia de bolsillo Fauna acuática Ah si capturé uno de estos Fauna terrestre A ver Carrañas Valle putrefacto Hostia pues no me acuerdo Donde la Capturé La Estas pequeñas Les encanta la carne podrida Si un día estiras la pata Valle putrefacto Seguro que sería su próxima comida Capturé dos Bueno pues no sé dónde están ¿Sabes? No tengo ni idea Si le gustan la carne podrida A lo mejor están por abajo Quita, quita Vale Pues Vamos a ver si encuentro eso Y me piro ya Porque Sigue siendo hoy día Pero Vamos por aquí Siempre hacia abajo Pues no me acuerdo Dónde consigue las carrañas Tío Pero no me acuerdo Para nada Cero O sea Cero muy cero A lo mejor por aquí Bueno Están estos bichos aquí Por aquí no veo carrañas Ya tenemos un trabajo De campo hecho Coge eso Coge eso A ver Eh ¿Qué es el que era eso? A ver A ver A ver si encuentro Eso azul Tío Que no quiero luchar Contra nosotros Pesados Por aquí puede ir Coño Buenas Uy No por aquí no Vamos por aquí A ver Que hay Por esta zona Joder Macho Que pesado Qué pesaditos están Qué pesaditos Pues la carraña No sé dónde está Sinceramente Estoy dando una vuelta A ver si veo algo Coño No hay que irse por mí A ver si veo Las huellas azules Tío Pero nada ¿Eh? No lo he enlineado aquí Trampero Se ha unido A nosotros A ver Las carrañas estas Creo que las encontré En la historia O sea En el vídeo Tendré que mirar mi vídeo Cuando vine aquí La primera vez A esta zona Como está capturando cosas Vamos Seguro Tendré que mirar mi vídeo Para ver dónde están Coño Es una linda Los triciclopes Esos Dejan Esa mierda No tenía ni idea Tiene Esa zona Esa zona Aquí estamos ¿Lo tengo al máximo ya? Ahí estamos Ya lo tengo para el siguiente vídeo Me piro Venga Vámonos Las carrañas Ya las buscaré ¿Qué zona es? Zona 8 Coño Vamos para allá Tiene que ser de noche Así que No sé Investigaremos por aquí Haremos cosillas También suben los buscatrufos Que te encuentras por ahí La verdad es que No tengo ni idea Para qué Porque te los encuentras Solo que te salen cuando Creo que Solo que se te pueden unir En expediciones Creo No estoy seguro Por lo mejor no Pero bueno Como si fuera Habla con el experto Linian Por la noche Me cago en todo No pues nada Yo creo que Ya estaría Más o menos De noche O casi Así que No debería de ver Por problema Después vamos a casa Y lo llevamos Contra el siguiente monstruo Que sería En el yermo A ver Está la mitad La mitad del sol Vale Vamos para allá A ver Es por aquí ¿No? Aquí está Los kayalakas Se congregan por la noche Tenemos que esperar Que se ponga el sol Me cago en ti Si ya estoy aquí ¿Qué más te da? El pukín Que se una bien el pukín ¿Cómo de noche Tiene que estar esto? Porque me cago en todo ¿Qué enemigos hay en esta zona? Raza celeste La base La verdad es que No tengo muchas ganas De luchar No tengo muchas ganas De luchar La verdad Estoy yendo a paso Bueno pues yo que sé Hacemos transición Hacemos transición Y yo que sé Y ahora ve Ahora veremos Vale pues ya estamos aquí Venga rápido Esa tiene que ser Espera la ocasión Para acercarte La clave es ir despacio Y seguro ¿De acuerdo? Suerte cazador Bueno supuestamente Se puede conseguir Sin el Sin esto Pero vamos a usarlo Y a todo por saco ¿Sabes? ¿Cómo estás compañero? A lo mejor me dan ese El de las bombas ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Se ha puesto Automática Vaya Tengo que ir para allá En lugar de los Hayalaka Colémonos sin que nos vean Hayalaka ¿Cuándo habéis? Estaba tan ensimil Asmado bailando Que ni siquiera os vi Hola Estoy con la comisión Hoy he venido A presentarme a esta gente Dicen que tienen Mucha curiosidad Por aprender tus bailes Deben de ser muy sabios Si comprenden La vejez Estos de nuestros bailes Supongo que podría Aceptar Un aprendiz Pero parecen muy flojuchos Si aceptas enseñarme Seguiría hasta el final Todas tus lecciones Bueno ¿Qué me dices? De acuerdo Tenemos un trato Ahora sois mis aprendices Tomad esto como prueba Lo primero y más importante Es que baila Es que un bailarín Debe ser fuerte Muchas gracias Si algún día os metéis en líos Allí estaré Es el deber del maestro Vine de verme Siempre que me decisteis Cocktail Miaulotop Muy bien Hostia que guapo ¿No? Que guapo esta zona Ahora puedo entrar En esas zonas Que había visto Mira estos Estupendo Ahora podemos Iniciar la comunicación Con los Gajalaka Y construir una relación Avestosa Es un sueño hecho realidad Tengo que volver a la escena Pero espero que nos vemos ahí Aquí no hay nada Salón ¿Qué es esto? Ah A ver esto Por aquí es Salón ¿Qué dice? ¿Cuño? ¿Dónde estoy? He perdido Creo que estoy en la zona Que vi la otra vez Colina de la... Coño Que estos son... Como atajos ¿No? Hostias ¿Ahora me atacan? Dime que no Por favor Ah bueno Tengo esta ¿Sabes? ¿Cómo estáis? ¿Me atacan tío? ¿En serio? ¿Me atacáis? Si no me atacáis tío Me atacan Me atacan Me atacan los cabrones Me atacan Vámonos Vámonos Iré como persiguiente Los cabrones Bueno Ahora sí que es de noche De noche Ya o... Ya o qué Quiero volver ya Pues vamos He mirado Y llevo como unos 40 minutos ¿Sabes? 40 minutacos Haciendo esta misión La verdad es que bastante larga Bueno Ya está Misión completada Misión completada No sé si tendré que hablar Con el lineal Ese O qué Y llevo 40 minutos No sé qué hacer tío No sé qué hacer Bueno Como tengo que editar el vídeo Supongo que Haré cortes Y directamente Os enseñaré dónde están las zonas Y ya está Digo yo no sé O dejo el vídeo tal que así Y luchamos en el siguiente En el siguiente vídeo Mierdas En el siguiente vídeo luchamos contra este Es que son 50 minutos El argo se ha vuelto Vengo a gallalaca Gorgasia Calabar y Ireo Voy a hacerse la gorgasa Terminarás Captura Guaibas Caza Monstruos pequeños Huesos Vale Pues el lineal está aquí Hablamos con él Y terminamos hoy el vídeo Maravilloso Eres genial Sabes Por mi gust Por mi mustio corazón No tengo El mundo puede forjar Un vehículo con los Callalaca Y volver Los buscatrufos Al igual que con los Grimalquines Si ves callalaca por el campo Puedes llevártelos contigo Tenemos que tratar bien A nuestros amigos nuevos Voy a charlar con ellos Hasta que se me caigan la lengua Ah Antes de que se me olvide Deja que te dé gracias Por su Por Mierdas Con un pequeño regalo Soy muy viejo para andar de caza Así que espero que te ayude Te lo mereces Por mis requíticas costillas Sello guarivino de plata Envídeo al baúl Vale Mierdas Pues eso es todo Pues ya vamos a dejarlo por aquí Porque llevo como 45 minutos Y Ha quedado bastante bien el vídeo Digo yo Haré un vídeo pues Solo para esto Cocktail Molotov Lo llamaré Cocktail Molotov Ah no ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama ahora ¿Por qué habla con este? Es con reventado El experto línea Me dio un cursillo rápido De gallalaca Mía vuestro A partir de ahora Podré traducirte Lo que digan siempre Que vaya contigo Si tenemos suerte Incluso puede que convenza Algún gallalaca Para que nos ayude Ah El experto línea Mencionó otro tema importante Ten en cuenta Que la mayoría De los gallalacas Te serán hostiles Solo aquellos Con quienes hayamos Contactado Que harán hablar contigo Aún así Incluso Un solo miauderoso Gallalaca De nuestro lado Es una gran ayuda Me cago en todo No quería que me atacasen Tío Aquí está Cocktail Miaulotov Lanzar un potente bomba Gallalaca Usala con la slinga De camarada Y podrás dispararlas Repetidamente Con mayor destreza Aumentará la potencia De la Deflagración A ver Básicamente una bomba Ahí Vime Vime Bueno Nos equipamos Para subirla de nivel Básicamente Porque a las otras Ya las tengo nivel 10 Y esta es la que nos viene Al máximo También Vale Pues lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Porque ya es un vídeo De la hostia Y la verdad Es que Me cago en todo Uy va Exclamación ¿Te acuerdas los gallalacas Que vimos en el hecho De los ancianos? Pues me han enseñado A hablar con los gastodón Es increíble Y cuando nos topemos Con un gastodón Poder convencerlos Para que se unan Los buscatrufos Se ve que los gallalacas Molaban Pero ostras Vale Pues ya puede Ya podemos tener Un bicho en cada zona Bien está Bien está Pues lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo A por el Dragón anciano Siguiente Hasta luego Reventaos ¡Suscríbete al canal!